¡Vamos con ella porque yo lo amaba junto a un gran serenudo por el cielo! ¡Por el cielo de la vida! ¡Cómo se baila esto! ¡Se baila zapateando, zapateando! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Que viva, que viva! ¡Miradme para que te vas a alegrar esta noche! ¡Aquí te las pongo con las manitas arriba! ¡Eso! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!